Venezuela, muy buenos días. Información en directo a esta hora en la sede del gimnasio cubierto Luis Ramos en el estado en Suátegui. Se genera información de interés nacional. Adelante. ...equipo estadal. Bueno, compañeros, me toca saludos, compañeros del equipo estadal de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Aquí está la vanguardia del partido. Les decía que esto es una reunión de trabajo. Nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de acompañar a nuestro primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Capitán Diosdado Cabello, a quien pido que le regalemos un aplauso. También de reconocimiento por el extraordinario esfuerzo, compromiso, lealtad, despliegue en la organización de nuestro pueblo. ...organización permanente para la batalla, para la paz, para la victoria. Con su permiso, Capitán. Acá, dar algunas orientaciones e ideas. En primer lugar, ha iniciado pues el despliegue para organizar las UTPAS, las Unidades Populares para la Paz. Una tarea, orientada por el presidente Nicolás Maduro, la hemos estado construyendo, conversando, debatiendo, amalgamando, para ya presentarla, lanzarla y garantizar que todo nuestro pueblo en cada territorio se organice, aún más de lo que estamos organizados para la defensa de la paz. ...tiempos complejos, tiempos difíciles. El presidente nos ha pedido en estos días, en debate, en primer lugar, trabajar cinco grandes consensos. Cinco grandes consensos, que es importante que nuestra vanguardia los conozca bien. Presidente, y digo cinco, porque apenas hace unos días, el día miércoles, lanzaba un quinto consenso. Nos decía el presidente, lo que nos dejó Chávez como bien más preciado es la independencia de la patria, la soberanía de la patria. Que hay que preservarla. Hemos luchado y este pueblo ha vencido al Imperio Norteamericano y a sus lacayos, en la lucha permanente por la preservación de nuestra independencia y nuestra soberanía. Ahora bien, el Imperio sigue con sus ataques. Multiformes. De distintas maneras. Desde lo político, desde la violencia, desde lo económico, desde la guerra social contra nuestro pueblo. Y en ese contexto, el presidente ha planteado al país, a nuestro pueblo, y ha recogido de nuestro pueblo, cinco grandes consensos. El primero de esos consensos es que todas y todos aspiramos la recuperación económica. Recuperar la economía nacional. El primer consenso. Creo que todas y todos estamos de acuerdo con eso. No hay duda. En segundo lugar, dice el presidente, El segundo gran consenso de nuestro pueblo tiene que ver con la paz. Mantener la paz. Solo en paz y con estabilidad política podemos lograr el resto de las cosas que necesita la patria. Entre ellos la recuperación económica. El tercer consenso tiene que ver con el rechazo contra el bloqueo y las sanciones. Nuestro pueblo no quiere más bloqueo y más sanciones. Nos ha dañado a todas y a todos. En cuarto lugar, recuperar el estado de bienestar social. Que tiene mucho que ver con nuestras misiones, con los derechos sociales de nuestro pueblo. Y en quinto lugar, ha planteado el presidente un tema que está en este momento en el tapete, que es la defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Es decir, el pueblo venezolano, el pueblo todo, no el pueblo chavista, que es la gran mayoría, pero el pueblo todo, todos los venezolanos y venezolanas, estamos de acuerdo en recuperar la economía, en que haya paz, en que recuperemos el estado de bienestar social, que se acabe el bloqueo y las sanciones, y que defendamos el territorio de la Guayana Esequiba. De esos cinco consensos, hay uno que tiene que ver con este acto, que es la paz. Ustedes escucharon a la Sayona hablar y lanzar una idea hasta el final. ¿Hasta el final de qué? ¿Qué representa hasta el final? Y vimos unas declaraciones de Ledesma, también hablando de hasta el final y de llamados a desobediencia civil. El presidente dice, al imperialismo no se le puede creer ni un tantito así. Ellos siempre van a buscar la manera de engañarnos y de destruirnos. Y nosotros haremos lo que nos corresponde, que es defendernos, organizar al pueblo y garantizar la paz de la patria. Este acto, esta reunión de trabajo, más que un acto, tiene que ver con esa instrucción que nos da el presidente. Y la principal fortaleza que hoy tenemos es la capacidad de organización y de movilización de nuestro pueblo. Y por eso, esta estructura de vanguardia debe asumir con una gran responsabilidad y con mucho compromiso esta nueva tarea que hoy nos va a explicar de manera extraordinaria el capitán Diosdado Cabello, para que en todas las comunidades del país, en todas las calles del país, en todas las parroquias, municipios, con la organización del pueblo, granticemos la paz y que no vuelva a nuestra patria la violencia que convoca la derecha. Así que, hermanos y hermanas, no me extiendo más, creo que es una gran oportunidad para seguir fortaleciendo la organización del partido y aquella idea leninista, pero que tomó Darío y nos educó a todas y todos en eso, que decía, pueblo movilizado es pueblo organizado y pueblo consciente. Aquí está, pues, pueblo organizado es pueblo consciente a la vanguardia para garantizar la paz de la patria. Así es, que viva la patria, que los hechos hablen por sí solos desde el Estado de Enzoategui y mucha más organización, mucha más conciencia y mucho más compromiso. Ahora escuchamos las orientaciones de nuestro enlace del equipo político nacional para el Estado de Enzoategui y gobernador Luis José Marcano. ¡Que viva Enzoategui! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestro comandante Chávez! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro! ¡Que viva nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón! ¡Bienvenido, capitán! ¡Bienvenido a su Estado de Enzoategui! Hoy le recibimos, como siempre, con mucho cariño a usted y a nuestros hermanos de la Dirección Nacional del Partido, Pedro Infante, Fidel Vázquez. Recibimos llenos de orgullo de ser uno de los primeros estados en realizar estos encuentros determinantes para el futuro de nuestro país. Determinantes para garantizar la paz a toda la población, garantizar la paz para nuestros hijos y para nuestras hijas. Quiero darle la bienvenida en nombre de nuestros 21 municipios del Estado de Enzoategui. Quiero saludar a cada uno de los municipios. Municipio Brusual de la zona oeste. Por allá. municipio Peñalver, municipio Píritu, municipio Capistrano, municipio Cajigal. Quiero darle mi abrazo también a los municipios de la zona centro de nuestro Estado de Enzoate y municipio Magregor, municipio Aragua, municipio Libertad, municipio Santa Ana, municipio Anaco. Un abrazo también a nuestros hermanos y hermanas de los municipios del sur de Enzoate y el municipio Independencia. municipio Miranda, municipio Monagas, municipio Freites, municipio Guanipa. Darle un abrazo también y el recibimiento en nombre a quien no nombré al municipio Carvajal allá del oeste disculpen a Peñalber si lo nombré ya va y por supuesto desde el sur de Enzoate y al municipio Simón Rodríguez el Tigre también darle el saludo a nuestros municipios anfitriones aquí en el área metropolitana municipio Urbaneja municipio Guanta municipio Sotillo Puerto La Cruz y también por supuesto saludar y darle la bienvenida en nombre del municipio Simón Bolívar aquí están aquí están capitán compañeros de la dirección nacional los 21 municipios del estado Banzuátegui con sus líderes y lideresas de comunidad con sus jefes y jefas de calle listos y prestos para garantizar la paz de nuestro estado y contribuir a la estabilidad nacional quiero dar quiero darle quiero darle mi abrazo también a todos nuestros hermanos directores regionales del partido socialista unido de Venezuela equipo político estadal aquí presente a su organizadora Mercedes Sánchez y movilizadora Alberto Gago a nuestros alcaldes y alcaldesas revolucionarios presentes Luis Silva Ángel Vázquez Dalinda Materán Jesús Río Ernesto Rodríguez Pablo Cariaco Lisandro Marcano Hernán Rodríguez Nelson Moreno Ingrid Cortés Nedimar Marcano y por supuesto la alcaldesa anfitriona Sugey Herrera a todos nuestros diputados y diputadas a bueno la alcaldesa Guanta que es la moderadora a Talibello a todos nuestros dirigentes municipales que también están presentes direcciones municipales equipos municipales presentes de los 21 municipios nuestro abrazo y por supuesto vaya nuestro reconocimiento a nuestra juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela equipo político regional y municipal hoy aquí presente querido capitán recibida las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y en cumplimiento de la orden de operaciones que ha emanado nuestro partido a nivel nacional estamos cumpliendo con este encuentro el día de hoy el Estado Anzuategui está listo para garantizar el cumplimiento de esta nueva tarea que la asumimos y la entendemos como una tarea fundamental para la prosperidad para la prosperidad para el crecimiento del país para la estabilidad política quiero darle mi abrazo y beso a mi compañera de vida Marcia Moreno que también está aquí presente y decirle y decirle finalmente capitán que aquí en el Estado Anzuategui los hechos que han sido expuestos en la orden de operaciones y en las instrucciones de nuestro presidente que dan muestra de una historia reciente de agresiones en contra del país como decía nuestro hermano Pedro Infante agresiones que trascienden el ir en contra de una fuerza política como es la revolución como es el chavismo ha sido una agresión contra el país sistemática durante todos estos años y particularmente años recientes aquí en Anzuategui se vivieron episodios de violencia dramáticos a pocos metros de este lugar un motorizado fue quemado vivo por parte de bandas fascistas criminales aupadas por factores políticos y económicos hoy nosotros desde Anzuategui lo decimos con absoluta certeza y convicción aquí no volverá la violencia aquí garantizaremos la paz absoluta de la población y garantizaremos que Nicolás Maduro sea el gran victorioso al frente de la construcción de la patria que merecemos todos y todas así que Capitán Diosdado Cabello bienvenido de nuevo al Estado de Anzuategui aquí están los patriotas aquí están las unidades populares de paz que van a garantizar la estabilidad del Estado y de la Nación muchísimas gracias que viva Anzuategui que viva la patria y con ustedes el Capitán de Capitanes Diosdado Cabello Rondón no dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle de Monbo yo no me quedo en la casa pues al combate me voy voy a defender la puerta en el valle de Monbo San Benito ya ha triunfado y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida San Benito ya ha triunfado y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida ¡Ey! 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 ¡Papayá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papayá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Papayá! 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 ¡Vámonos pavo cono! ¡Vámonos montañe arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos pavo cono! ¡Vámonos montañe arriba! Adoré un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Papallá! ¡Ey, ey, ey! ¡Papallá! ¡Ey, ey, ey! ¡Papallá! Voy a decirle a Carache el de las mujeres lindas Que con mi diabético que pillan lo más demonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría ¡Ey, ey, ey! ¡Campallá! ¡Ey, ey, ey! ¡Campallá! Y el compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escriba un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta es decir la tierra misma De Simán cascarasquero, el tejedor de alegrías De Simán cascarasquero, el tejedor de alegrías ¡Voy pa' allá! Por la patria, por Bolívar, por Chávez, por Maduro, por Anzuategui, por la paz. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Bomboy. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye por allá? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están las morales en Anzuategui? Bueno, siéntense por favor. Los que trajeron papel y lápiz, saquen su papel y lápiz. Bueno, compañeros, compañeras, gracias hermano gobernador Luis José Marcano, gobernador bolivariano revolucionario. Chavista, socialista, patriota, gobernador del pueblo. Hay más enlaces de nuestro partido aquí y hoy nos sorprende con su gratísima visita, nada más y nada menos que Fernando Soto Rojas. Compañeros del equipo político estadal presentes aquí, compañero Pedro Infante, vicepresidente de organización Fidel Vázquez, que es el enlace para el estado Monagas. Monagas, alcaldes, alcaldes, alcaldesas, jefes de VCH, ¿están aquí algunos, verdad? ¿Y los jefes de comunidad? Muy bien. Muy bien, fíjense lo siguiente, hermanos y hermanas. Debemos cumplir una tarea encomendada por nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. El día miércoles en la tarde hizo una reunión del alto mando político. Estuvieron los gobernadores, los alcaldes de las 40 ciudades de mayor población en Venezuela. Estuvo el alto mando militar presente, los jefes de los órganos de seguridad del estado, las policías, por la importancia del tema. Por la importancia del tema. Y tiene que ver con la estabilidad de la patria. Ustedes saben que desde que llegó el comandante Chávez, por allá por el año 98 que ganó la elección, miren, ustedes no lo saben, o sí lo saben, porque el pueblo es sabio. Antes de ganar el comandante Chávez, antes de ganar, tres días antes de las elecciones, le iban a dar un golpe de estado a Caldera para que el comandante no ganara. Desde antes de ser presidente, ya andaba la derecha internacional cumpliendo las órdenes del imperialismo. ¿Y saben quién le iba a dar el golpe de estado a Caldera? El yerno. El propio yerno de Caldera. Rojas Pérez, creo que se llamaba el yerno de Caldera. Iban a dar un golpe de estado para evitar que el comandante Chávez ganara la elección. Y a partir de haber ganado, bueno, golpe de estado, guarimba con el comandante Chávez, hasta que lo mataron, hasta que lo asesinaron. Lo asesinaron ellos al imperialismo. Luego, con la llegada del hermano presidente Nicolás Maduro, creo que en muchos aspectos recrudecieron los ataques contra nuestro país. Por ejemplo, con el comandante Chávez, las sanciones eran veladas, eran escondidas. A Nicolás Maduro, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, le aplicaron sanciones directamente, bloqueos, prohibiciones, persecuciones. Inclusive, llegará a cobrar o a pagar recompensas por la vida de algunos dirigentes de la revolución. Hoy día, hoy día, viene una nueva amenaza contra el país. El presidente Nicolás Maduro. ¿Qué pasó allá? Ah, pero no dejan ver los de atrás, los de la pancarta, no dejan ver los de atrás. Bájenla, por favor. Ajá. Los que están ahí en la primera fila, los de la pancarta, por favor. Bájenla, 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 bájenla. Bueno. Esta amenaza viene transformada ahora en una amenaza real, como la hacen ellos. Para nadie en este país, nadie en este país puede dudar que la Guayana Esequiba es venezolana. Es una realidad del tamaño del sol. Por eso nosotros decimos, el sol de Venezuela, nace en el Esequiba. Todas y todos sabemos que la Guayana Esequiba es de quién? De Venezuela. Es nuestra. Es nuestra. De nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra historia. De nuestra soberanía. Bueno, las transnacionales, que son los elementos que normalmente usa el imperialismo para atacar pueblos, lo hicieron en Chile, lo hicieron en Argentina, lo hicieron en Venezuela, lo han hecho en muchos países. Han puesto un presidente en Guyana. Hicieron un presidente y ese presidente se constituye hoy día en un factor de perturbación de la paz de la región. Porque este caballero, cumpliendo las órdenes de su jefe, quiere dar concesiones o da concesiones para la explotación petrolera y gasífera en territorio que está en discusión, pero que nadie le queda dudas que es territorio venezolano, porque todo lo que esté al oeste del Esequibo es nuestro, del río Esequibo es nuestro. Bueno, ese caballero entrega y además quieren entregar concesiones en aguas territoriales nuestras, en la fachada atlántica. Promovidos, apoyados por el imperialismo norteamericano y los que en Europa se creen imperios todavía, a estas alturas del partido. Eso implica que nuestro pueblo debe prepararse para esas cosas, para cualquier agresión. Y además, sumémosle que internamente sigue la intención de sectores opositores que no creen en elecciones. Ellos utilizan las elecciones como un mecanismo, primero de recolección de plata, para metérsela en el bolsillo. Pero es un mecanismo de distracción, porque ellos no creen en elecciones, ellos no quieren que en Venezuela el pueblo vote, no quieren. Ellos no quieren, le negaron el derecho al pueblo a votar durante años, cuando mantuvieron sin identificación a todo aquel que no supiera leer y escribir. Y el pueblo no votaba. Se hablaba que más del 40% de los venezolanos en la Cuarta República con derecho al voto no podían votar. Muchachos jóvenes, jóvenes. ¿Cómo hacían? No vota el pueblo. No vota, pues. Y si votaba, después venía la trampa. Porque eran aquellas cajitas donde había un lema de los adecos de la época y los copellanos que acta, mata voto. Por eso ellos cada vez que hacen una elección de ese tipo le meten candela lo que queda, ¿ves? Porque no creen en el voto, no creen en que el pueblo debe expresar su voluntad, en la participación protagónica del pueblo, no creen. Y ellos lo que quieren es daño para nuestro pueblo. Ellos creen, quieren para nuestro pueblo dañarlo, causarle daño, provocar a nuestro pueblo para que nuestro pueblo se encuentre contra la pared, sin salida. Y un pueblo sin salida es un pueblo sin respuesta. Ante esa situación, siguiendo las líneas del comandante Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro dio una instrucción. Yo quiero, si tenemos listo un video, para que todos podamos ver lo que dijo nuestro presidente Nicolás Maduro sobre este tema. Porque todos debemos tener claro, esto es una tarea fundamental. Todas las tareas son fundamentales, pero esta tarea hemos decidido activar una nueva instancia organizativa del poder popular para defender y garantizar con la constitución en la mano la paz territorial de toda la República Bolivariana de Venezuela y anuncio la activación y organización de las unidades populares para la paz, las UPAS, nuevo instrumento organizativo, unidades populares para la paz, las UPAS a lo largo y ancho del territorio. identificadas están las amenazas. Vamos a unir todo lo que podamos unir para garantizar la paz, la tranquilidad, la armonía, la felicidad de la gente. Para que no venga la extrema derecha con su odio y su deseo de venganza a golpear al pueblo a dañar la paz interna. Así que hemos decidido en primer lugar crear un consejo especial por la paz, el CEPAS. El CEPAS estará conformado por un equipo base, un equipo fundamental, Consejo Especial de Paz con el permiso de ustedes Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez no me ayuda. El CEPAS estará, será la instancia nacional articuladora, constructora y dirigente de las unidades populares para la paz, las UPAS. el Centro del Consejo Especial por la Paz tendrá un núcleo dirigente fundamental que tendrá como jefe y coordinador al diputado Diosdado Cabello Rondón y tendrá los siguientes componentes fundamentales. en primer lugar el almirante en jefe y ministro de Interior y Justicia Remigio Ceballos y Chazo en segundo lugar el mayor general Marcano Tabata comandante de la milicia nacional bolivariana en tercer lugar el mayor general Helio Estrada Paredes comandante de la guardia nacional bolivariana en cuarto lugar el general Rubén Santiago Servigna comandante general de la policía nacional bolivariana en quinto lugar el coronel diputado y vicepresidente de seguridad para el PSUV Francisco Amelias Horta en sexto lugar el diputado y vicepresidente de organización Pedro Infante Aparicio y en séptimo lugar el jefe de gobierno de Caracas y vicepresidente de movilización arquitecto y artífice de las inmensas movilizaciones populares de los últimos meses Naum Fernández Molina todas las UPAS se articularán a las UPED atención milicia nacional bolivariana mayor general Marcano Tabata se articularán a las UPED las unidades populares de defensa integral ya están conformadas en el país funcionan tienen su estrategia de desarrollo su proceso de entrenamiento así que vendrán a articularse perfectamente en el trabajo mancomunado las unidades populares de defensa integral de la milicia nacional bolivariana como una instancia de defensa de la nación de acuerdo a la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana y las unidades populares para la paz las UPAS correcto y todas las UPAS estarán articuladas de manera perfecta con los cuadrantes de paz compañero Remis José Valle de manera perfecta eso va a ser bello eso va a dar grandes resultados para la paz la tranquilidad el funcionamiento de la sociedad para desarticular cualquier plan ya basta de planes perversos ya basta de odio ya basta de venganza ya basta de planes encubiertos para llenar de violencia Venezuela ya basta ya hasta cuando esta derecha llena de odio y de deseo de venganza hasta cuando garanticemos la paz hemos decidido activar una nueva instancia organizativa del poder popular para defender y garantizar con la constitución en la mano la paz territorial de toda la república bolivariana de Venezuela y anuncio presidente del partido socialista unido de Venezuela y crea el CEPAS pero además ordena la instalación inmediata de las unidades populares para la paz para la defensa de la patria quiero aquí acotar nos preparamos para la defensa pero no podemos quedarnos en la defensa todo el tiempo la defensa es un hecho en la guerra muy temporal porque alguien que está en la defensa y se queda en la defensa todo el tiempo está está condenado a ser aislado y a ser derrotado basta que le corten las líneas de suministro y se acaban por eso la defensa y después el contraataque ¿verdad señor Soto Rojas? que sabe mucho de esto el contraataque donde el chavismo ha demostrado que somos poderosos somos poderosos prepararnos ustedes los jóvenes los viejos seguramente sí pero los jóvenes han escuchado hablar de un boxeador que se llama Mohamali ¿han escuchado? Mohamali era un símbolo es un símbolo político político inclusive político rebelde Mohamali se negó él se llamaba Clasius Clay Clay era el apellido de los amos de sus abuelos que eran esclavos y él se quitó el apellido Clay porque él no iba a llevar el apellido de los amos de sus abuelos y cambió su nombre se convirtió a musulmán y cambió el nombre de Mohamali era rebelde no quiso ir a Vietnam a combatir y pasó cuatro años preso porque él dijo que él no iba a ir a Vietnam a matar a alguien a hacerle daño a alguien que jamás que él no conocía y que no le había hecho ningún daño a él era un rebelde Mohamali peleó con un boxeador que era el el que no perdonaba a nadie creo que fue en Zaire en Zaire todo el entrenamiento fue como una película es una película en verdad que como enfrentábamos a Mohamali que ya estaba golpeado a este muchacho que venía subiendo que además golpeaba muy fuerte bueno se preparó para la defensa pero se preparó también para el contraataque y cuando fue al contraataque fulminante fueron siete rounds pegados a las cuerdas recibiendo esquivando de todo y en el octavo round pasó al contraataque y no quedó a Foreman se recuerda como una de las peleas mejor planificadas y ejecutadas por alguien utilizó la inteligencia nuestro pueblo es sabio nuestro pueblo sabe cuando pasar al contraataque por eso nosotros hemos sobrevivido a las salidas uno y dos ¿la recuerdan? salidas uno y dos eso ocasionó 44 fallecidos más de 870 heridos sobrevivimos a las protestas y guarimbas del año 17 que tuvo 142 fallecidos donde el cobarde de Leopoldo López y la cuerda de delincuentes que anda con ellos asesinos terroristas ocasionaron la muerte de toda esta enorme cantidad de venezolanos donde están incluidos los que quemaron vivos aquí quemaron un ciudadano vivo porque parecía chavista bastaba parecer chavista para ser un blanco eso lo vivimos eso lo vivimos y después los inmorales esos iban allá a la corte a decir que ese era un muerto provocado por nosotros y lo tienen en la lista como que lo hubiese matado el gobierno hicieron una lista y ahí los incluyen a todos inmorales son además de terroristas y asesinos y cobardes sobrevivimos especialmente aquel intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en grado de frustración el 4 de agosto del año 18 nos recuerdan un dron al frente del presidente un acto del aniversario de la guardia nacional con la intención de asesinarlo explotó al frente todo el mundo lo vio pero Nicolás no se dejó asesinar porque Dios es grande entonces Nicolás es un dictador no es un demócrata no nos hemos dejado tumbar y entonces la revolución son es el régimen dictatorial porque no se deja tumbar ni nos vamos a dejar tumbar ni nos vamos a dejar tumbar después vino aquella ópera bufa de la autoproclamación Narnia juro no se que que papa carmona 2, 3, 4 no se que que evento y la invasión a Venezuela aquel 23 de febrero del año 19 por San Cristóbal por Bolívar por el Zulia nos tocó movilizarnos de todas partes de Venezuela para defender nuestro territorio y no pasaron no pudieron con la valentía con el pundonor con la dignidad de un pueblo no pudieron se vino la OEA se vino el imperio norteamericano se vinieron presidentes de otros países y se quedaron con las ganas porque no pudieron pasar con valentía más con amor con impulso que que con organización esto lo decimos autocríticamente fue como el 11 de abril estábamos nosotros organizados para salir a defender al comandante Chávez no el pueblo desplazó los liderazgos el pueblo le pasó por encima los liderazgos y salió el mismo pueblo y cuando digo nuestro pueblo hablo pueblo civil y pueblo fuerza armada a buscar al comandante Chávez sin ningún tipo de organización ni orden de operaciones de nada luego no pudieron como no pudieron invadirnos se adelantó la derecha internacional y dijeron que en Venezuela iba a ocurrir un desastre con el sistema eléctrico y efectivamente el 7 de marzo provocaron el apagón general 15 días sin luz en Venezuela provocado por la derecha provocado por el imperialismo y que hizo este pueblo resistió aguantó la pela no se rindió confió en el gobierno bolivariano revolucionario de Nicolás Maduro y el gobierno bolivariano revolucionario atendió el problema y lo solucionó para dolor de los gringos para dolor de los gringos luego vino aquella cosa más bufa todavía del golpe de estado del 30 de abril se fueron para allá para el distribuidor de Altamira y de ahí le dijeron al mundo que estaban habían tomado la carlota la tomaron en el distribuidor cualquier gobierno del mundo escuchen esto cualquier presidente del mundo haciendo uso legítimo de los instrumentos que tiene cuando un grupo de personas armadas se instalan en un sitio hubiese levantado un avión todo el avión dos, tres disparos y se acababa la película y nadie podía reclamarle nada bueno el asesino que ellos llaman el régimen asesino Nicolás Maduro dijo calma y cordura vamos a negociar vamos a trabajar por debajo lo hicimos y los volvimos a derrotar quedaron dando vuelta como volador así sin cola como papagayo sin cola entre el distribuidor y la plaza Altamira tratando de levantar a su propia gente que no salió tampoco y luego vinieron fracasaron con eso firmaron hasta un contrato para invadir nuestro pueblo por allá por Macuto y quienes derrotaron ese intento nuestros pescadores nuestros campesinos nuestro pueblo nuestra policía y nuestra fuerza armada amenazas todos los días entonces ahora nosotros es como el tema miren un delincuente cobarde como Antonio Ledesma dice porque hay que tener los argumentos para hacer esto ¿no? una definición de lo que es hasta el final final luchar asumir una ruta mediante la cual podamos nosotros dejar de lado esta historia cruenta que representa Nicolás Maduro a María Corina Machado mientras más la pretenda inhabilitar el régimen más la habilita la ciudadanía que tiene que estar habilitada ante el CNE y el que está en el CNE inhabilitado no va puede ser apellido Machado López Capriles no sé qué si está inhabilitado no va hasta el final no es otra cosa que una declaración de lucha como la hemos tenido en distintas coyunturas de la historia de Venezuela no es un eslogan electoralista es una determinación de una mujer que nos da razones para creer que cuando ella dice hasta el final es que de verdad va a ser hasta el final la única manera de poder llevar adelante la inscripción de una mujer que está siendo vetada por el régimen es poniendo en marcha la desobediencia civil dice este cobarde desde España se está hablando con militares y eso es normal dice él se está hablando con militares y eso es normal María Corina ha ido agotando todas las diligencias cuando hubo que invocar el TIAR lo hicimos en conjunto que es el TIAR la movilización de una fuerza militar de unos países firmantes de un tratado una movilización militar hacia un territorio ¿qué significa eso? bombas ¿qué significa eso? plomo ¿qué significa eso? muertes pidieron la invasión contra su propio país pidieron la invasión contra su propio país no les bastó el TIAR sino que dicen lo hicimos en conjunto cuando hubo que invocar en la ONU el concepto de responsabilidad de proteger lo hemos hecho la misma en vez del TIAR a la ONU para que la ONU mandara sus cascos azules asesinara a nuestro pueblo una licencia para matar ¿para matar a quién? al pueblo ¿qué pueblo? al pueblo chavista claro no hay bombas solo patachavistas ni balas ¿no? así que ahí van a caer una cantidad de inocentes también cuando comenzamos a girar desde el 2018 promoviendo la investigación en la corte penal lo hicimos lo seguimos haciendo y no abandonaremos esa ruta cuando hubo que promover la salida también lo hicimos en febrero del 2014 tú les dices a ellos que son responsables de los muertos te dicen que no que ellos no participaron pero este lo reconoce aquí en un alarde de estupidez eso trajo sus consecuencias ahora hay una nueva etapa y la lucha se adecua a esa nueva etapa más amenaza contra un país que lo que quiere vivir es en paz en tranquilidad que han hecho una gran campaña contra nuestros jóvenes para que se vayan del país para que abandonen el país para que abandonen sus sueños en su propia patria y se vayan a otros países a exponerse a lo que significa viajar indocumentados por el mundo sin trabajo sin dinero sin comida sin casa por eso la invitación a los venezolanos y venezolanas que están fuera de Venezuela que se regresen para su patria aquí vamos a construir la patria bonita hermosa para todos y para todas entonces ante eso que hacemos el presidente nuestro compañero presidente Nicolás Maduro crea el CEPAS Consejo Especial para la Paz dentro de la estructura del CEPAS hacen vida de la estructura los jefes policiales jefes militares de la milicia pero también hace vida la organización popular la organización popular ya está constituida la milicia la milicia existe en todas partes ¿verdad? muchos aquí somos milicianos levanten la mano los milicianos y las milicianas un montón los cuadrantes de paz existen ¿verdad? cuadrantes de paz una estructura del pueblo existe ¿pero estamos organizados? no no estamos organizados necesitamos una organización por eso el presidente llama a la construcción de manera inmediata de las unidades populares para la paz ¿y a quién corresponde esa tarea en primera instancia? ¿a quién? ¿quién es la vanguardia de la revolución? el partido socialista unido de Venezuela con sus estructuras pero no podemos nosotros considerar que esa es una tarea nada más nuestra el gran polo patriótico tiene que participar activamente convocarlos sumarlos ahora eso es soplar y hacer botella no cerramos los ojos y mañana están constituidas las unidades populares para la paz no hay que hacerlo y hacerlo bien bien el estado de Anzuategui tiene una población estimada de 2 millones 116 mil habitantes tiene 21 municipios tiene 54 parroquias y aquí es donde viene el trabajo de organización tiene 646 VCH constituidas alrededor de los centros de votación que actualmente existen tiene 2 mil 283 comunidades y tiene 16 mil 330 calles en todo el estado 2 mil 283 comunidades ¿cuál debe ser la unidad fundamental o el o el núcleo fundamental para las unidades populares para la paz luego de revisar una serie de revisión en las comunidades en las comunidades Venezuela tiene 46 mil 452 542 comunidades lo que quiere decir que nosotros debemos tener 46 mil 542 unidades populares para la paz anzuategui le corresponde constituir formar crear organizar cuidar 2 mil 283 unidades populares para la paz una por comunidad y ahí están incluidos Luis José los municipios donde no somos gobierno no es que lo pasamos por encima no no hay tenemos que hacer la tarea con más detalle que digo yo aquí que debe ser con cuidado ya nosotros hicimos un intento de esto hace algún tiempo por la situación que vivíamos y funcionó hasta cierto punto pero esa organización en mi en mi opinión de manera crítica se desvió del concepto original y entonces usted veía que había se llamaban en aquel momento los cuerpos no que llamaban las cupas entonces de repente se hicieron como grupos de gente que se ponía una franela negra los lentes oscuros y yo soy de la cupas eso no es la cupas eso no es la cupas las unidades populares no es eso no es eso no es un cuerpo distinto a la organización de nuestro pueblo nuestro pueblo es así parejo parejo las cupas por ejemplo no es para llegar y que de aquí en adelante usted señor del clave pase para acá que yo soy el que me encargo no no eso tiene su dinámica no es para llegar aquí montó usted hay una estación de servicio entonces yo soy el que me encargo de las colas no 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 eso no es eso no es eso para crear grupos como que que mandaran más que los demás no es eso es crear grupos para sacrificarse más que los demás eso sí para tener más trabajo que los demás eso sí por eso quien quiere estar no puede estar obligado quienes estén allí tiene que ser de manera voluntaria voluntaria ¿por qué? porque las cupas no son policías las upas no son policías para la policía tenemos nosotros policía nacional bolivariana policía estadal policía municipales tenemos el 6CPC la guardia nacional los elementos de investigación el SEBIN la dije sin me explico al detalle ahora ¿se va entendiendo? ¿voy explicándome bien? me explico al detalle comunidad X creamos la UPAS por eso el presidente hablaba de los cuadrantes de paz ustedes lo escucharon ¿verdad? y hablaba de la milicia en esa actividad y de repente en mi comunidad yo ciudadano no necesariamente hablo de la UPAS pero que sé que existe la UPAS veo que en la casa de Diosdado llegó un carro a las 4 de la mañana y bajaron 50 cauchos raro ¿verdad? raro y de repente bajaron unos bidones unos bidones no sabemos qué pero bajaron unos bidones ¿pa' qué es eso? ¿pa' hacer una parrilla? ¿verdad que es raro? entonces uno le informa a la UPAS ¿y la UPAS va a dónde? al cuadrante de paz al cuadrante de paz que son los que tienen potestad para cualquier acción policial ¿y qué debe hacer el cuadrante de paz? sin delatar al que va a hablar allá a la casa de Diosdado ¿qué hace usted con estos cauchos? no, que voy a hacer unos criaderos unos ponedores unas cosas para que las gallinas pongan ¿dónde? no sé si si se entiende el ejemplo es para preservar la paz es para asegurarnos la paz de los pequeños si nosotros aseguramos la paz de estas 46.542 comunidades una, dos, tres, cuatro y la ponemos sobre el mapa de Venezuela está asegurada la paz en todo el territorio nacional hay un concepto de sistema que habla del la expresión es recursiva es la paz recursiva paz en todo el territorio pero cada segmento que yo tomo también tiene paz y nos aseguramos la paz la operación ¿cómo debe estar constituida? la gente preguntará ¿y cómo hago? muy sencillo aquí en el estado Anzuategui nosotros vamos a designar un comité promotor para la JUPAN que está nuestro gobernador enlace su condición de enlace está está el jefe de organización del partido la jefa de organización del partido jefa está el jefe o jefa de movilización del partido jefa también jefe y está el jefe o jefa de defensa seguridad de defensa de defensa integral jefe ellos cuatro esto es una tarea de detalles miren aquí no vale poner nombre por poner nombre no tiene ningún sentido hagamos las cosas bien 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 porque lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos la tranquilidad entonces si yo constituyo una unidad popular para la paz debe estar constituida seriamente ¿cómo estará constituida en cada comunidad? levanten la mano los jefes y jefas de comunidad casi todas son mujeres ¿verdad? uno que otro hombre coleado por ahí bueno la jefatura de esa unidad popular para la paz arranca de la mano del jefe o jefa de comunidad que tenemos nosotros en este momento se preguntarán por qué ustedes fueron electos y electas por las bases del partido tienen una cosa que se llama legitimidad legitimidad yo se los dije creo que lo dije aquí en en Anzuate una cosa escuchen escuchen una cosa es ser jefe jefe puede ser cualquiera basta que uno le firme un papelito a alguien y tú eres jefe de cualquier cosa jefe puede ser cualquiera pero un jefe de comunidad tiene que convertirse en un líder de comunidad un auténtico líder de comunidad y quienes generan liderazgo quienes generan liderazgo los mentirosos los que no dan la cara lo que andan inventando de manera indisciplinada no generan liderazgo liderazgo regenera el que da el ejemplo liderazgo genera el que está siempre ahí presente y consecuente liderazgo genera el que tiene entrega tiene desprendimiento es solidario buen compañero compañera no anda con chisme ni anda con pelea no anda con egoísmo un líder una lideresa por eso las mujeres están al frente ¿ves? porque las mujeres esto es un tema de conocimientos hermanos hombres pero las mujeres aprenden más rápido como se bate el cobre saben como es la cosa y el que me quiera caer encima que lance la primera piedra pero estoy con las mujeres en este caso ajá voy pues voy jefe de comunidad ¿están dispuestos a asumir esa responsabilidad? no se escuchó mucho ¿están dispuestos? quien no pueda debe decirlo con tiempo quien no vaya a cumplir la tarea debe decirlo con tiempo porque es una tarea adicional de su comunidad escuchen por favor consulten reúnanse un líder es jefe pero un líder tiene que irse hoy con esta información a su comunidad sentar a la gente y decirle mira tenemos esta tarea quienes son los que quieren de su comunidad debe escoger tres personas Luis José para que lo acompañen tres de la comunidad cada comunidad tiene en promedio unas seis calles ¿cuántos van ya? el jefe de comunidad más tres ¿verdad? ¿cuántos van? cuatro cada comunidad tiene en promedio unas seis calles o siete pero vamos a sacar la cuenta con seis ¿verdad? cada calle debe aportar tres nombres seis por tres dieciocho más cuatro veintidós veintidós al menos van ¿verdad? y además hay que buscar en su comunidad en el sector al menos si son más mucho mejor ayer decía en Yaracuy que mientras más masa aquí se vale hay que buscar dos motorizados o motorizadas ¿por qué? hembra o mujer o sea mujer o hombre pues porque yo he visto motorizadas parejas ¿oyó? ¿para qué? ¿para qué? porque imaginemos ya va imaginemos que un día ellos atacan el sistema eléctrico como amenazan ahorita otra vez de hacerlo y se caen las líneas de comunicación de la de la telefonía porque no tienen electricidad ah bueno en moto vamos a dar los mensajes la movilización esos son los guerreros de la revolución pues los que están en todos lados los motorizados constituyen una organización transversal completamente completamente están en todos lados no hay lugar de Venezuela donde no haya motorizado constituidos más esos dos motorizados ¿cuántos da? al menos 24 ah que yo en mi comunidad en mi calle esta calle es muy larga esto tiene que ver con el territorio ¿quién conoce el territorio mejor que un jefe de comunidad o un jefe de calle? nadie nadie entonces mi calle es complicada yo no puedo decir tres no son suficientes tienen que ser cinco pues cinco en esa calle ¿por qué? porque hay calles que son mire por ejemplo en el Furrial es la calle principal del Furrial desde el Taladro hasta allá hasta el Caituco una sola calle como 25 kilómetros más o menos entonces vamos a tener un equipo de 24 pongamos eso redondeadito a 24 mínimo voy si en Anzuategui tenemos 2.283 comunidades por 24 cada comunidad debe tener una unidad popular para la paz por 24 ¿cuánto da? 54.792 compañeros nosotros tenemos inscritos en el partido 300.285 o sea que estamos hablando de un porcentaje ¿cuánto? del 15 será 17% de los militantes van a estar incorporados a las unidades populares para la paz cuando yo digo que esto es serio es porque es serio yo le vería diciendo a mi hermano o a mi hijo Luis José porque puedo ser su papá que esto lo vamos a hacer de la siguiente manera como aquí no vale gallo tapado ni mentira nos vamos a concentrar en un sitio una esplanada grandota ya él tiene el sitio ya así eso Fernando y entonces ahí va a estar cada jefe de comunidad ya vamos a tener 2.283 columnas municipio X para no nombrar uno para no nombrar el rollo ya va todos los jefes de comunidad paz quien más debe estar ahí todo el equipo toda la unidad popular para la paz de esa comunidad me explico jefe jefe de comunidad Pedro Infante y detrás de él debe tener al menos 23 personas estamos claros se entiende eso 23 quienes son esos 23 se trajo un primo un sobrino alguien que estaba sin hacer nada no porque porque cada uno de los que están ahí nosotros vinimos para acá a un entrenamiento en Barcelona ahí va a haber escudero ahí va a haber los fonderos etcétera etcétera nosotros nos vamos a defender no le declaramos la guerra a nadie pero no nos van a joder sin hacer nada si nos buscan nos van a encontrar entonces nosotros vamos a reunir a esa gente porque todos debemos recibir un entrenamiento mínimo ¿verdad? mínimo ahí la juventud juega un papel fundamental ¿quién es el jefe de la juventud aquí? Alcide los jóvenes tienen que incorporarse aquí porque esto tiene tareas de desgaste el que no está en la unidad popular para la defensa se hace el loco para defender no vale cuando nosotros fuimos a la batalla de los puentes allá en Táchira en el frente estaba la policía la guardia y compañeros nuestros estaba Darío por ejemplo estaba Infante ¿cuál me llamaba? Piñate Pedro Estuvo estaba Marquez Gerardo con piedras en la mano y había una señora viejita y unos viejitos y eran las que le llevaban el agua o la mitad de la arepa para que se la comieran la defensa de la patria nos compete a todos esto no es un invento del presidente Nicolás Maduro como andan ya pegando brincos y hablan de la constitución leanse la constitución escuálido y se los digo así leanse la constitución para que vean se la voy a leer aquí artículo 326 la seguridad de la nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia democracia igualdad libertad justicia solidaridad promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos se entiende aquí por sociedad civil quienes todos nosotros todos nosotros así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional comunidad el principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico social político cultural geográfico que podemos traducir a territorial ambiental y militar la defensa de la patria no es solo de los militares hay una corresponsabilidad entre los militares y los que no son militares 326 entonces ellos dicen que nosotros seremos unos grupos generadores de violencia no nosotros lo que nos queremos es defender de los generadores de violencia nos queremos defender de los que han pedido invasiones nos queremos defender de los que han intentado asesinar al presidente Nicolás Maduro nos queremos defender de los que han intentado dar golpes de estado nos queremos defender y lo haremos de aquellos que les gusta quemar seres humanos vivos lo vamos a hacer tenemos que hacerlo estamos obligados moralmente a hacerlo voy a preguntarle a mis hermanos de Anzuate y hermanas de Anzuate ustedes están de acuerdo jefes de comunidad compañeros de la dirección en asumir esa nueva responsabilidad si o no si o no ok ok ah fíjense fíjense lo siguiente es una tarea más pero es quizás de las más importantes Luis José que vamos a asumir porque ellos no quieren elecciones porque ellos saben que si van a una elección en paz nosotros le vamos a dar una pela que se van a acordar por los siglos de los siglos andan divididos peleados amenazando todos los días sigan amenazando aquí en Oriente decimos maldición de burromocho no llega al cielo maldición de burromocho no llega al cielo pueden hacer lo que quieran pero no van a lograr perturbar la paz de este país no van a lograr entregar a Venezuela al imperialismo al contrario cada intento que haga la derecha de amenaza de bloqueo de sanciones de persecuciones debe traducirse de manera inmediata de manera inmediata en más organización más movilización y más conciencia miren es importante el tema de la movilización y el concepto de movilización esto es una reunión no es un acto no es un acto una movilización el concepto de movilización nuestro no puede ser el que vamos a mover 50 personas para un acto en tal lugar no, no es una tarea la movilización es que yo jefe de calle conozca a toda la gente que está ahí y sepa para qué sirve cada uno o cada una y que el día que necesitemos 5 maestros en mi calle tengo 3 y voy y les toco la puerta la identificación para las misiones hermanos y hermanas yo no soy pesimista para nada yo sé que nosotros vamos a vencer no tengo ninguna duda pero el comandante Chávez nos alertó nos alerta el presidente Nicolás Maduro ahora el comandante Chávez decía hasta para construir la paz hace falta ejército hasta para construir la paz hace falta ejército y nos decía inclusive nos dice que el más grande ejército de la paz en Venezuela es el Partido Socialista Unido de Venezuela pueden buscar pueden buscar esos videos esos videos están ahí tenemos la escuela tenemos la indicación tenemos la orden tenemos las ganas de defender la patria ¿cuándo vamos a hacer eso? ¿el año que viene? el año que viene está a dos meses pero lo vamos a dejar para el año que viene no si nosotros yo le digo un día a Luis José mira vamos a juramentar Luis José de manera responsable me dirá mire de las dos mil dos mil doscientas ochenta y tres unidades para la paz tengo constituidas mil quinientas pues haremos el acto con las mil quinientas y el que no irá para reparación claro vale porque eso es una el que no pueda tiene que decirlo de una vez porque yo estoy seguro que en cada comunidad en cada calle de Venezuela no digo veinticuatro hay una cantidad enorme de venezolanos y venezolanas que están esperando para defender la patria que están dispuestos y ahí no hay excusa no hay excusa de ningún tipo de la edad no 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 vale hagamos esto de corazón de corazón esto es un elemento de carácter disuasivo la mejor guerra es la que no se da nadie quiere guerra nadie y ahí juegan elementos como la disuasión lo que queremos decirles señores vendepatria desde aquí y desde el estado de Anzuate hoy 7 de octubre 11 años de la gran victoria del comandante Hugo Chávez pero también recordando recordando la masacre de Cantaura aquí cerquita recordando de lo que ellos son capaces estoy seguro que aquí hay algún a ver aquí está uno excombatientes exguerrilleros porque Oriente era como se llama como una una mina para revolucionarios y revolucionarios y ellos aquí generaron una cosa que llamaban no recuerdo el nombre exactamente me corregirá Fernando Sota la política de pacificación era así de Caldera claro año cuando gobernó Caldera aquí del año 69 al 73 y generó la política de pacificación íbamos a pacificar el país nosotros iban a misa mañana tarde y noche y comulgaban y recibían el cuerpo de Cristo y todo pero en la noche asesinaban al pueblo y cuando se confesaban pedían perdón por los muertos y el cura que los confesaba vagabundo le decía te perdonado miren política de pacificación 10 años después mataron a 23 compañeros aquí la paz de los sepulcros nosotros no queremos esa paz para Venezuela la revolución bolivariana quiere la paz de verdad la paz con justicia la paz duradera la paz que nos permita soñar la paz que nos permita tener esperanza pero que también nos permita tener realidades tener triunfo que una madre con su hijo pueda acudir desde preescolar hasta que le entregan su título en la universidad eso es paz eso es tranquilidad eso es tranquilidad eso hay que asegurarlo y nos toca a nosotros hacerlo ¿estamos dispuestos a hacerlo en Anzuategui? ¿nos vamos por esa tarea? vamos a hablar ahorita esto no es secreto lo que yo dije esto lo estaban transmitiendo aquí no hay nada secreto porque la seguridad y la tranquilidad del país está por encima de todo y aquí no estamos nosotros construyendo declarándole la guerra a nadie queremos evitar la guerra queremos evitarla pero nosotros tenemos que asegurar que aquí no haya más personas asesinadas y que las quemen y que las quemen vivas se fueron esa gente ¿dónde está? están en el extranjero protegidos por gobiernos extranjeros y además son ¿cómo se llama? perseguidos políticos son unos asesinos son unos asesinos no hay paz con justicia y la justicia llegará llegará y llegará entonces hermanos y hermanas los invito y las invito a partir de este momento y no solo como lo dije ayer Luis José en Yaracuy no solo en Anzuate que es en todo el territorio nacional gobernadores que nos están escuchando enlaces estadales equipos políticos estadales municipales parroquiales equipos políticos de las VCH de las comunidades y las calles vámonos todos a la calle a conformación a conformar las unidades populares para la paz vámonos todos a la victoria vámonos todos a la gran esperanza del pueblo de Venezuela que es vivir tranquilo hermanos y hermanas con Chávez con Bolívar con Nicolás y con la revolución nosotros ¡que viva la patria! ¡que viva Bolívar! ¡que viva Chávez! ¡que viva Maduro! ¡que viva Alzótegui! ¡que viva la paz! ¡independencia y patria socialista! ¡que viva el presidente! ¡está malditos! ¡alcemos la voz en un canto en favor de la paz! ¡alcemos la voz en un canto en favor de la paz! ¡alcemos la voz en un canto en favor de la paz! ¡que viva la paz! Hermanos y hermanas, al pendiente que debemos pasar, bájale un poco, bájale un poco, bájale un poco, bájale un poco, bájale un poco. Se vemos con mucha cautela.